cómo instalar una ducha estas duchas son las duchas convencionales miren así ya queda instalada pero aquí te vamos a mostrar cómo lo hemos hecho entonces mira cuando tú te vas a la ferretería te dan este el cabezal y más el brazo esto es una ducha clásica de plástico entonces qué vamos a hacer vamos a anexar el cabezal más el brazo que tenemos ahí para ello vamos a encintarlo acá ahí lo encintamos con un poco de teflón con esta cinta teflón vamos a encintarlo ahí en el hilo para que cuál es la finalidad de que no exista fugas de agua entonces le colocamos bien el teflón ahí de esta forma más o menos se tiene que quedar así como te estamos presentando y ahora cogemos el cabezal en este caso ahí lo tenemos y vamos a ajustar o atornillar o enroscar por la parte posterior colocamos más o menos en posición de esta forma miren ahí en esa posición para que lo puedas ver para que lo puedas observar entonces lo estamos anexando ahora toca ya ajustar esto solamente es ir atornillándolo de esta forma miren es una forma suave simple hacia la derecha entonces continuamos ajustándolo una vez que llega al tope exacto como te mostramos ahí estaría listo para nuevamente colocar cinta teflón a el otro extremo que también tiene hilo el cual ya va a ir en la parte de la pared en la parte de la pared así de esta forma entonces continuamos colocando la cinta teflón de esta forma en la parte que tiene hilo allí así más o menos que quede a borde y ya estaría listo tú más o menos te vas a dar cuenta por lógica cuánto necesita entonces ahí ya lo tenemos el cabezal anexado al brazo y el brazo ya con el teflón el cual lo vamos a atornillar ahí donde te estamos señalando ahí en esta parte entonces ahora con ayuda de una escalera voy a subir ahí un poco más alto ahí lo tenemos a direccionamos más o menos y empezamos a girarlo como si estuvieras colocando un tornillo verdad entonces mira en algunos casos por ejemplo en esta ocasión está un poco suave hay en otras ocasiones que se torna un poco más complejo pero en este caso estuvo un poco sencillo una vuelta más ahí lo tenemos una vuelta más y ya va a quedar prácticamente va a quedar prácticamente listo mira justo una vuelta más estaba en su punto ahí lo tenemos entonces ya está ya está lista nuestra ducha de esa forma entonces no es nada del otro mundo es bien sencillo instalar una ducha convencional una ducha convencional es fácil bien fácil instalarla ahora qué vamos a hacer vamos a probar si en realidad funciona para ello vamos a tener que abrir la llave del agua entonces vamos a abrir la llave del agua para poder observar si en realidad funciona correctamente entonces ahí tenemos la ducha y vayamos a abrir entonces ahí tenemos la llave ahora si abrimos la llave del agua y miren como estaba nueva empieza a llenar y una vez que se llena el cabezal empieza a su máxima expresión entonces allí está perfectamente instalada nuestra ducha es un vídeo más de Oregol Servicio Eléctrico espero que les guste este vídeo suscríbanse a nuestro canal de Oregol Servicio Eléctrico compartan el vídeo cualquier comentario déjenos ahí en la caja de los respectivos comentarios hasta pronto somos Oregol Oregol o o Gracias.